¿Qué es la palabra del Señor? Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy leemos nosotros desde el libro de Samuel. Estamos con este primer libro desde el capítulo 1, versículos 9 al 20, la continuación de lo que ya hemos escuchado sobre Ana, la estéril, la pobre pérdida, sin embargo, que clama a Dios. El Señor se acordó de Ana y dio a luz a Samuel. Después de la comida en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla, junto a la puerta del templo del Señor, Ana se levantó y con el alma llena de amargura se puso a rezar al Señor, desconsoladamente lloraba. Mientras rezaba y rezaba al Señor, Elí observaba sus labios. Y como Ana oraba en silencio y no soía su voz, aunque movía los labios, Elí la creyó borracha. Le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar esa borrachera? Ve a que se te pase el efecto del vino. Ana respondió, no es así, Señor, soy una mujer que sufre. No creas que esta servidora tuya es una descarada. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido de pura congoja y aflicción. Y así es que Ana, después entonces, pobreza, pero apertura del corazón, de la esterilidad, pasará a ser fecunda. Es decir, el Señor escucha la voz del pobre. Pero vuelvo a insistir lo que ya la palabra de Dios nos decía anteriormente y venimos meditando en estos días sobre el Ana, es decir, sobre la pobreza. Es esa apertura del corazón porque Es decir, somos estériles. Ana llora su aflicción. Ana llora su esterilidad. Pero el Señor, en la medida en que nosotros nos abrimos a Él, pedimos, imploramos, entonces el Shema, es decir, Shema, que es un verbo, escuchar, oír. Dios que oye, dice la Shamuel, Samuel, que será el hijo justamente de Ana. Entonces, pidamos esta gracia también para nosotros, queridos hermanos. En primer lugar, miremos profundamente nuestra vida, cómo nos relacionamos con Dios. ¿Somos soberbios, orgullosos o tenemos un corazón abierto para escuchar su voz? Porque en la medida en que nosotros nos ponemos ante Dios, ciertamente que el Señor escucha nuestra súplica, escucha nuestra oración. Y aquí está el resultado. Shema, es decir, este hijo que el Señor le dona. La fecundidad contra toda esterilidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.